El diputado de Morena, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura, presentó la llamada Ley Taibo. Es una iniciativa de reforma a la ley federal de las entidades parestatales para permitir a los naturalizados como mexicanos ocupar cargos de dirección. De ser aprobada, el primer beneficiario será claro, el escritor Paco Ignacio Taibo II, que ya podría entonces dirigir el Fondo de Cultura Económica, pero el dictamen está suspendido en el Senado en rechazo a las declaraciones ofensivas de Taibo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio. Busca eliminar un candado impuesto en el año de 1998 para que los directores de las entidades parestatales tuvieran que cumplir el requisito de ser mexicano por nacimiento.